Vamos a entrar en batería musical del siglo XVIII en la corredida, en la vocalización de Isaías Ríos Éxito se lleva como título, Pacto de Amor A la chichibu Quiero cantarte una hermosa canción, quiero cantarte con el corazón A mi cienito lindo, tu letaloso mi vida Quiero llevar tu hermoso lugar, y contigo solito a cenar Hagamos un pacto de amor, para saber que eres mía Quiero entregarte a mi mundo a tus pies, y en tus manos todo mi corazón Para que tú sepas, que tú y yo todito es mi amor Ay, como tú naciste nada igual, tu tenura, tu forma de ser Como mi vida, que te divina es muy especial Para ti, con sentida Se te encontró mi tristeza, se acabó, amor, que tú enviase feliz Se te encontró mi tristeza, se acabó, algo más De sonreír en sí De sonreír en sí Filmaciones Robles Un lindo momento, jaúl Por ti yo siento, no hay amor, mi vida Ella no hay nada más Ella no hay nada más Por ti yo siento, no hay amor, mi vida Ella no hay nada más 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 Eres mi mundo y mi vida, era mi verdad, pero a mí me ven consentida, no llevas nadie más. ¡Gracias! Saludos mis hermanos, cuídense, bendiciones. ¡Vaya chimano! Saludos mis hermanos, cuídense, bendiciones. Saludos mis hermanos, cuídense, bendiciones. Saludos mis hermanos, cuídense, bendiciones. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!